Gustavo, esto es lo nuevo del quinteto del rey, para que lo bailen todos Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado Tener rengueños menos y volverte a conocer Soy yo tu seguro y nunca lo he dudado Te pediría de nuevo que puedas mi mujer Vivir otros rengueños como los que ya pasaron Estar dos usadores de nostalgia y de placer Volver a contentarnos, si hemos estado bravos De magna bernamente hasta nuestra vejera Con cariño para los amigos de la barra de FM Y al amigo Fabián Medina, con mucho cariño Si el mundo a mi me diera la dicha y la fortuna De todas las mujeres volver a una escoger Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría Para hacerte mi amante, mi novia y mi mujer Si el mundo a mi me diera la dicha y la fortuna De todas las mujeres volver a una escoger Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría Para hacerte mi amante, mi novia y mi mujer Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría Para hacerte mi amante, mi novia y mi mujer Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría Para hacerte mi amante, mi novia y mi mujer Música Música Música